Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 27 de noviembre. Un 27 de noviembre de 1830, la Virgen se apareció a una monja, a una hermana, hija de la caridad, Catalina Laburé, en París. Y a ella le mostró sus manos, sus manos llenas de perlas. Y le dijo, mira, estas son las gracias que tengo para dar a mis hijos. Pero sin embargo, muchos ni me hablan, ni me piden. Aquí las tengo, pero no, no las puedo entregar, porque ni siquiera, ya digo, me las piden. Y luego, extendiendo sus manos, vio que de ella brotaban unos rayos, unos rayos de luz, la gracia. Y alrededor suyo se vio también una leyenda que decía, oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Es, por tanto, hoy el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Esta es la memoria que hoy celebramos, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Milagrosa es realmente la presencia de la Virgen, la presencia de la Madre, que no deja de darnos sus gracias, que no deja de darnos sus dones. Acudamos a ella, tengamos para ella, pues, el cuidado que un hijo debe tener con su madre. Y ella nos conducirá siempre a Jesús, por María a Jesús. Siempre, todas las gracias, decimos, nos vienen por ella, mediadora de todas las gracias. Bueno, hoy el texto del Evangelio vuelve a ser un Evangelio muy breve, pero muy sustancioso. Comienza diciendo, Jesús, alzando los ojos, vio... Jesús alza los ojos y te mira. No se pierde ni un solo detalle. Incluso los detalles pequeños, o los detalles que aparentemente no cuentan, o que no cuentan para los demás, Él los ve. Él los ve. No como un policía para fiscalizar tu vida. No como un policía para reñirte, para pedirte cuentas. Su mirada es una mirada de amor, su mirada es una mirada compasiva, su mirada es una mirada misericordiosa. Alzando los ojos, vio. ¿Y qué ve el Señor? Pues ve por un lado unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. El rico es el ejemplo de aquel que está apagado de sí mismo, del soberbio, del engreído, del que vive de las apariencias. Tiene, sí, pero ostenta. Tiene, pero a base de eso, de exprimir, ¿no? El rico es el lleno. Pero al Señor no se le escapa esta otra visión. Vio también, vio también. No solo vio aquello, sino que ve esto también. Una viuda pobre que echaba dos monedillas. La viuda pobre es el ejemplo de precisamente la iglesia. Todo cristiano que debe ser pobre y humilde, abierto a las necesidades de los demás. Alguno podría decir, pero si es una viuda y ya es pobre. Y en aquellas circunstancias que no había ni pensiones, ni nada que la cubriese. Por eso, por eso mismo, alaba el Señor. Qué pena que no sabemos el nombre de esta viuda. Para recordarla incluso en el santoral. Pero sí sabemos su gesto. Y sabemos que el Señor lo vio. Que al Señor no le pasó desapercibido. Que quizá le pasó desapercibido a los ricos o a aquellos que miraban para el cepillo del templo. Pero a Jesús no. Jesús lo vio también. Y dice el Señor. En verdad os digo que esa pobre viuda ha echado más que todos. Porque todos han contribuido a los donativos con lo que les sobra. O sea, lo que sale por los bolsillos. Lo que les sobra. Como a veces vemos en nuestras cestas. Que la gente echa las monedas de céntimos. Que estorban, que pesan. Pero lo otro, pues bien que lo guardan y que lo amarran. Lo que sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Todo lo que tenía para vivir. O sea, se ha dado a sí misma. Se ha entregado. Y se ha puesto en manos de Dios. Como diciéndole a Dios. Señor, te entrego todo lo que tengo y lo que soy. Y lo entrego para los demás. Tu providencia me cubrirá. Tu providencia me sostendrá. Eso tan recurrido en la Sagrada Escritura. Dios proveerá. Dios proveerá. Vivir en esa confianza, ¿no? De que el Señor no nos dejará de su mano. Somos sus hijos. Somos suyos. Oye, ¿y tú qué le ofreces a Dios? Dios, ofreces, ofreces diariamente, el ofrecimiento de obras, el ofrecimiento del día, el ofrecimiento de tu persona. ¿Te das, te entregas, te entregas a los demás? Bueno, pues aquí queda el reto de este día. Que la Virgen Milagrosa, pues también nos ayude a vivir, pues eso, dándonos, entregándonos en el bien, en la bondad. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!